A Corazón Abierto A Corazón Abierto llevo mi vida con inquietud Y en cada camino junto a mi destino presente estás tú Recorro mi alma buscando la calma que deja tú andar Y grabo en mi mente la gracia presente de poderte amar A Corazón Abierto tengo el pensamiento buscando el calor El sutil sentimiento que deja tu aliento encerrado en pasión Y el cielo enamorado brilla entusiasmado solo tú para ti Y guardan mis labios el beso sagrado que siembras en mí A Corazón Abierto Va mi pecho en lo incierto soñando tenerte solo para mí Y dejar que nos vieran amándonos libres mi sueño feliz Sentir como si unieran tu pecho y mi pecho que loco frenesí A Corazón Abierto Un paso en el desierto se vuelve tu cuerpo Que aplaca mi sed Siendo eterna mi aliada de sueño abrazada Fusionada en mí A Corazón Abierto contigo me siento Amado hasta el fin A Corazón Abierto Me he visto completo de tu hermosa piel Y viajo en el vaivén de las cálidas solas que nacen en ti A Corazón Abierto Palpo con mi cuerpo tus foros de amor Y me duermo sereno viviendo lo bueno que en ti puso Dios A Corazón A Corazón Abierto Va mi pecho en lo incierto soñando tenerte solo para mí Y dejar que nos vieran amándonos libres mi sueño feliz Sentir como si unieran tu pecho y mi pecho El loco frenesí A Corazón A Corazón Abierto Un paso en el desierto se vuelve tu cuerpo Que aplaca mi sed Siendo eterna mi aliada de sueño abrazada Fusionada en mí A Corazón Abierto Contigo me siento Amado hasta el fin A Corazón Abierto A Corazón